91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborja.com Radio San Borja, la radio líder en peruanidad Aquí comienza Conjabo y Convexo El balance perfecto entre salud y sexualidad Con la conducción del doctor Luis Susan Ibar y la doctora Liliana Tuñoque Buenas tardes amigos, amigas El día de hoy estamos desarrollando un tema súper interesante Estamos desarrollando el tema de cálculos renales Bienvenidos a un nuevo programa de Conjabo y Convexo Yo soy la doctora Liliana Tuñoque Y nos acompañará como siempre nuestro querido amigo el doctor Luis Susan Ibar, te faltó decir la dulce voz del doctor Luis Susan Ibar Bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre una enfermedad Que tienen muchas personas o que aparentemente tienen muchas personas Y que no comprenden de repente o no entienden Y esto es la enfermedad de cálculos urinarios, vías urinarias Estamos aquí en Radio San Borja 91.1 FM Líderes en peruanidad Gracias a Urología Peruana Especialistas con certificación internacional Ubíquenos en los 3W Urologiaperuana.com Avenida Brasil Tomen la dirección porque me están preguntando ahorita en interno Avenida Brasil 935 Jesús María Y también en Surco tenemos un local Teléfono de Urología Peruana 332-4009 Repito, 332-4009 Y les damos amigos los números de cabina Anímense a llamarnos Un tema muy importante Al número 225-3344 Facilito 225-3344 Hoy día vamos a conversar de la enfermedad de cálculos urinarios, cálculos renales, cólico renal Cómo prevenirlo, cuándo, quiénes tienen más riesgo, etcétera, etcétera Llámenos, háganos sus preguntas Recuerden que estos temas, cada tema que hacemos es novedoso Y para que se repita va a pasar mucho tiempo Así que aprovechen y llámenos También queremos hacerles recordar que este 30 de noviembre en la noche De Rompe y Raja Mamacona va a estar haciendo su inauguración Y estaremos todos ahí Celebrando la inauguración de este fabuloso local De Rompe y Raja Mamacona Así es, entonces los esperamos amigos Los teléfonos de cabina 225-3344 224-2363 Llame ya Estamos desarrollando el tema de cálculos renales Dime Lucho, cálculos renales es un tema que hoy en día Digamos, se escucha mucho, ¿no? Decir a las personas que tienen un cálculo, ¿no? Entonces, ¿a qué se define exactamente o de qué estamos hablando Cuando tocamos el tema de cálculos renales? ¿Qué son los cálculos renales? Los cálculos renales son una enfermedad metabólica Es decir, es una enfermedad del organismo de la persona No es que la cause directamente una bacteria, un virus O que sea una enfermedad que uno adquiere en el tiempo Sino que está en los genes Ya Así como la hipertensión Así como la diabetes Así como los problemas del colesterol Disculpen, la enfermedad de cálculos renales Lo que va a hacer es que el individuo tenga esta tendencia Vamos a imaginarnos De mil personas Que tienen una orina normal, digamos Cien de ellas van a tener una orina más concentrada Ya Sin que estas cien personas de las mil Hagan la enfermedad de cálculos en algún momento Sin embargo, de estas cien personas Diez personas O sea, de las mil personas que tomamos como muestra Diez personas van a tener una orina Que además de ser concentrada Van a formar cálculos Hasta la fecha No se conoce la causa Por la cual las personas hacen cálculos Y ojo Oído la música Como decía un periodista antiguamente No existe tratamiento definitivo En la enfermedad de cálculo No se cura Igual que la diabetes Igual que la hipertensión Hay que controlar a la persona con cálculos Ahora ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo un cálculo renal? Es decir ¿Qué es lo que yo voy a sentir? ¿Qué malestar siento? Para darme cuenta O poder pensar en la posibilidad De tener un cálculo renal Con la tecnología Es muy frecuente Que vengan personas Al consultorio de urología peruana Y nos digan Doctor Me han diagnosticado un cálculo Y no tengan ninguna molestia Es decir Los cálculos son tan pequeñitos Ya Ok Que simplemente van a salir por la orina El paciente no se va a dar ni cuenta Ni cuenta nos damos Y va a salir en la ecografía El paciente se va a asustar A veces los médicos Por la premura de la atención Sobre todo en las instituciones públicas Pues no orientamos adecuadamente al paciente O no nos damos el tiempo De explicarles adecuadamente Y esto por tiempo Porque en los hospitales hay que ver mucho paciente Y el paciente se queda con la duda Y a veces se preocupa Se asusta Exacto O no entiende la severidad del caso Dependiendo del cuadro clínico Claro Pero digamos Entonces es asintomático O sea yo no voy a tener ninguna molestia Malestar de repente al orinar La gran mayoría No sé La gran mayoría de Liliana Va a tener Va a ser asintomático Lo que le decía No viene el doctor Me han detectado un cálculo Y como así le molesta No En una ecografía Correcto Otro grupo importante Y tal vez sea El motivo de mayor consulta en urología En los servicios de emergencia Es el cólico renal Ya El cólico en la zona lumbar Ese cólico que no deja que uno camine Ese sí es doloroso Que se puede acompañar desangrado Llámenos señores Teléfonos de cabina 225-3344 Un dolor intenso Se llama lancinante Porque pareciera Para que pareciera que Te estuvieran lancinantes Después estuvieran atrasando Una lanza De 0 a 10 0 es no me duele nada De 10 es un dolor insoportable Pues los cólicos renales Van de 9 a 10 Sobre 10 de intensidad Cólicos muy dolorosos Que amerita que el paciente Vaya a emergencia Generalmente cuando Un paciente tiene un cólico renal Está eliminando el cálculo Está botando el calculito Y eso es lo que produce El cólico renal Ahí el urólogo Tiene que actuar inmediatamente Es un motivo de emergencia Otros síntomas pues Puede ser que haya fiebre Cuando hay infección urinaria Asociada Sangrado ya lo dije Puede haber un ardor Puede no orinar el paciente No puedo orinar Tengo algo atracado En la uretra Y cuando uno le hace Los exámenes Se encuentra que la piedra Está saliendo Está en la uretra En el hombre Es muy doloroso Esto porque En la mayoría de los casos Digamos Este problema No se detecta En la mayoría de los casos Yo como persona Como paciente Puedo tener un cálculo renal Y simplemente no me doy cuenta Porque no tengo molestias De 100 pacientes Que tienen cálculo 95 No saben que lo tienen Porque son tan pequeños Que no se van a dar cuenta Y justamente tenemos Una pregunta en la web Nos escribe Úrsula De 35 años Que nos dice Me han detectado Doctor Un cálculo renal Pero no presento Ningún síntoma Debo operarme O no Úrsula Te respondo Mira Primero hay que determinar Las características Del cálculo Esto es Lugar ¿No? Donde está Tamaño Eso es importante Claro Una cosa El cálculo Por muchos años A los urólogos Que tratamos cálculo Nos decían Los pica piedra ¿No? Porque teníamos que romper Las piedritas Y ya les voy a explicar Después que en realidad Cuando tratamos los cálculos Hacemos justamente eso Picamos el cálculo Claro ¿Qué sucede? Si es una piedrita Es más fácil Trabajarla Tratarla Que dos piedritas Claro Si es una piedrita De medio centímetro Pequeña Claro Más fácil tratarla Que una que es Del tamaño del riñón Así es Y si a esto Va asociado infección Y si a esto Va asociado Hipertensión Si a esto va asociado Sangrado O sea Dependiendo el caso Entonces Para Úrsula Hay que determinar El tamaño Correcto Y por aquí Me están preguntando También interno ¿Cuál es el mejor examen? Ya vamos a conversar sobre eso Pero generalmente Yo prefiero utilizar La tomografía Para ya determinar Al paciente Cuando vamos a tratar El cálculo Úrsula Hay que tratarlo Porque Si un cálculo Se aloja en el riñón Y no deja Que el riñón funcione En 16 semanas Esto es En 4 meses Aproximadamente Lo que va a hacer Es malograr el riñón De una manera Irreversible O sea Esto es algo serio Dependiendo la gravedad Por eso Claro No caigamos en el juego De que me voy a la farmacia Para que me den una pastilla Para botar el cálculo Busque al especialista Que es el urólogo Para que le diga Si de verdad El problema es severo o no Porque el riñón A partir de que Comienza a tener falla Es irrecuperable Y algunos terminan Conversábamos antes Con Liliana Antes de comenzar el programa En insuficiencia renal Es decir Ese riñón falla La bomba de agua Del riñón falla Y eso es un tema Mucho más delicado Más serio Más grave Por eso es importante Acudir a un especialista Y estar informados Esta es la razón Y el motivo Por el cual Estamos desarrollando Este tema En cóncavo y convexo Cálculos renales Nuestros números De cabina 225-3344-224-2363 Dime Lucho ¿Qué personas Tienen mayor riesgo De tener cálculos? ¿Esto es algo hereditario? ¿Se hereda? ¿No se hereda? Definitivamente La herencia Va a formar parte En la gran mayoría De enfermedades Si bien no existe Un gen determinado Se ha visto Que cuando Se trata de factores Hereditarios Hay mayor tendencia Por ejemplo Entre los varones Que las mujeres En lo que es herencia Sin que se haya determinado El gen ¿Quiénes más van a tener Mayor riesgo? Aquellos que tienen Alguna anomalía En la urinaria Por ejemplo Que los hayan operado O que tengan Lo que se llama Dos ureteres Eso se llama Doble sistema Pielocalicial Aquellos que tengan Infecciones urinarias Correcto Pero últimamente Se viene estudiando A los obesos También ¿No? Los gorditos No necesariamente Los obesos mórbidos Como hablábamos Con nuestro amigo Rodrigo Castro La mata En el tema anterior Tratando el tema De obesidad O sea Hay probabilidades De que esto Se puede heredar Pero también Hay ciertas características Ya propias De cada paciente Que pueden Inducir A que se produzcan cálculos Por ejemplo Se me ocurre ahorita La alimentación También Dependiendo del tipo De alimento Podría ser Que algún tipo De alimento Tenga tendencia Formar cálculos ¿O no? Sí Y eso es todo un tema De la alimentación Porque hay muchos errores Hay muchas nebulosas En la internet O en la web Que lo que hacen Es más confundir A las personas Definitivamente Hoy día vamos a salir De muchas dudas En cuanto a lo que es Dieta y cálculo Claro Lo que sí Definitivamente Cálculo renal Señoras y señores Es un tema serio Y delicado Si esto no se trata Oportunamente Esto puede generar Una insuficiencia renal Y esto puede generar Complicaciones gravísimas A su riñón Que pueden derivar En una pérdida De su riñón Entonces Llámenos Al 225-3344-224-2363 Estamos desarrollando El tema de Cálculos renales Estamos aquí Gracias a Urología Peruana Especialistas Con certificación Internacional Llámenos A los teléfonos De Urología 332-4009 Especialistas En cálculos 99% De cálculos Menores A 8 milímetros Son factibles De ser eliminados Con un tratamiento Medicamentoso Gracias a Comunicación Estratégica Y eventos Que nos acompañan Y como siempre Allíno Desde la cabina Pausa Y volvemos Ya volvemos Con Concavo